les traigo un vídeo de la gente quería mostrarles una super tormenta que está caendo está caendo super fuerte miren el agua hasta botó la planta miren de wow dije yo les voy a grabar verdad miren está fuertísimo como si oh my god people está fuerte el agua miren los patos se andan allá bañando wow miren que ha hecho destrozos aquí se ha mojado todo todo para que les digo la comida de los gatos como andan unos gatos ahí miren se mojó la comida miren se mojó la comida de los gatos así de que aquí está gente wow miren que tormenta ustedes así que este vídeo se lo voy a subir lo que es ahorita hoy día es miércoles verdad hoy miércoles se lo voy a subir son las 5 y 13 de la tarde así que se lo voy a subir hoy mismo wow 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 oh 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 ay disculpen ustedes yo para esto si le tengo miedo fíjense y ustedes saben que a todo quizás va hay ciertas cosas que estoy bien miedosa siento que como que va a caer un rayo oh my gosh, miren wow estas tormentas aquí es muy raro que caigan por eso decidí grabar, dije yo wow voy a grabar estas tormentas miren que chorros de agua caen esta super fuerte como el aire miren todo el agua cae ahí en el aire super fuerte así es como esta esta agua miren ya van a ver miren esta super fuerte ustedes allá están las uvas las uvas se han de haber caído alguna les cuento les cuento que las uvas casi están, no se si dentro de poco les haré un video comiendo uvas miren los patos allá andan, miren miren que felices están miren 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 ellos son felices andan felices porque ahí se hace una gran cosa ustedes de agua ahí se están bañando los dos miren así está todo el panorama así está todo el panorama así está el panorama tormenta y tormenta así que esto solo se tratará de la tormenta que está caendo super fuerte miren fuerte fuerte ¿Vale? Quisiera salir para afuera Con sombría hubiese agarrado una sombría Miren, miren Miren que felices andan Y los chupitan Andan locos, felices Oigan Oh my God No sé que tienen Yo creo que felicidad que sienten estos animales Miren Miren Que felices Miren el chumpipe está ahí, miren Ay, eso, 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 eso negro es el chumpipe Y el otro blanquito está la paz Miren cómo está de bello Qué divino ustedes Ellos están tomando un baño Un baño de agua llovida, verdad Esa mata que se ha caído Es mata de mora, miren Esa mata, eso es mata de mora Debería de ser un caldo Con huevos Papas Oh wow Anda feliz Ese con el moco caído Como allí ya les digo Miren hay una poza de agua Ellos están bañando Cuando llueve Aquí siempre que llueve Así sucede Ellos les Se bañan Miren Ahí están felices Felices andan los animales Miren Ya solo esos animales Me quedé Les cuento Que Vendí, verdad Porque no puede uno regalar Me entienden Ustedes saben que aquí en USA Nothing is free Como dice la gringa La amiga mía You live in United States My French Nothing is free Dice Así que los vendí Y Solo me quedé con este Miren Ese chumpipe blanco Y ese negro Solo dos chumpipes Y los dos patos Es todo lo que tengo Bueno y las palomas Verdad que están para allá Incluso vendí dos palomas Las pichonas Yo les tengo ahí Porque ellos les gusta Andar así Miren Piensan que yo les voy a tirar comida Bueno les tiré ahí Hojas Miren Esos verdes son hojas de repollo Que me dieron comida hoy Y le tiré unos pich Fruta Le tiré también Camotes Cosas así Ahí andan Miren Como chumpes mojados Andan muy Chumpipe Chumpipe What happened chumpipe You happy? Miren Miren Está fuerte Ya casi se está cagando Lo que es la Así es que están Esos animales Andan ellos divertidos Ya casi como les digo Se pasó Miren este avión Ustedes Es de los clásicos De los antiguos Miren This is super old Miren people Miren Oh my god Allí había visto Un panal adentro No me vaya a chusear Ustedes Miren Eso es de los más Antiguos Antiques Que puede haber Miren Miren Igual esas maceteras Son de las antiques Porque a mí me gusta Todo lo antiguo Y lo que es Miren Miren Esto me lo regaló Una amiga Es un chandelier Miren 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 Esto es un chandelier Este es un Cacatúa No sé cómo le dicen O guar Algo así Esta es una jaula Ahí hace el otro Chandelier Y esto es de las antiques Es otro antiques Ustedes saben Y a mí me gusta Lo antiguo Lo viejo No sé Amo lo viejo Por eso Si ven Mi trailer Es como Del tipo Antique Así de las Me encanta A mí Verdad Ya no le voy a hacer Largo el video Gente Ve Así de que Hasta aquí Les dejo El video Espero les guste Y cuídense Y cuídense todos Muchas bendiciones Para todos No le voy a hacer No le voy a hacer ¿Qué tal? Gracias.